es arte guapo que pasa gente a ver aquí estamos con articuno vamos a ver qué tal chicos ya sabéis maestrías y runes en la descripción como siempre y pues nada vamos a ver qué tal nos ha tocado contra una ari nos va a joder bastante y estamos con puncialgo yo y marta hola ah no uy qué coño dónde va ari no me ha tocado ya solo ari supo lol me quiero comprar un un teclado mecánico de estos chulis tiene una pinta no joder mierda eh no tío ari ya ves y nos tocan bot qué hace esto la gente no encima que viven por joder a marta joder qué mal es que farmeo no marta no nada es eso déjalo que farme libre no quiero morir no rígale uy coño se me ha ido ya el click eh se me ha ido se me ha ido lol joder que poco quita la e al principio es que si no esta red lentizado no es lo mismo pero joder para farmear con la e joder super mal eh joder se me da super mal lagitear con la nivia en serio pero con el puto culo eh dios con el personaje con el que peor lagiteo eh fuera de coñas joder yo también yo me da mucho no quiero jugar con la efe vale buenisima le hemos metido aitorburst muy buena dar y venga ya va a concentrarme coño que estoy farmeando como el puto culo ay me dio pero como el culo joder y tu le tienes una pompa donde esta el hacha no es lo que estoy haciendo pero vamos que no que no nos interesa que me tiene que haber ayudado puse a dark pero bueno jaja muy mal eh dark muy mal jaja por cierto dar no tiene micro vale si veis que no contesta no porque bueno tenerlo lo tiene pero le da cosita así que puse eso dextra y armandes y desde youtube y desde twitch pues muchas gracias por verme desde las dos plataformas tío se agradece muchísimo un saludo a Pau se lo eclive no se lo he agatado gracias por el follow de Santiago y dextroyer esta ahi ahi va mori vale mete ahi te lava y que le ha hecho daño a el? que tiene sabido? yo aunque tal no no se es una temeraria no no llego o no llego? no llego toma ahí y si va siento si estoy farmeando muy mal vale? pero no estoy apenas juego con anivia y joder macho es complicado eh? lo agita con anivia por ahí coño es una pelipollez pero joder complica ahí si verdad el carpet básico es una mierda macho es que crees que lo vas a agitar y no? joder con cualquier otro campeón te quita 60 o asi es que no se pero puta madre macho puta mierda va ahi ha salido bastante perjudicado no hay pendejo no hostia tienes huevo ahi lo echo de puta madre ahi lo echo de puta madre y no what? no me jodas hijo de puta no me jodas ahi lo echo de puta madre tu me echo justo la Q y echo flash y la he metido en torre y le he stuneo justo al salir de la Q y luego le he puesto la W y pues eso y se he escapado venga no me toque los huevos que puto no se lo cree ni el será pendejo bueno gino flash vale chicos venga tío no se lo cree ni el pero bueno pi 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 4 coño Tengo que intentar al menos quitarle siempre la pasiva de Yasuo Por si acaso, pues si se meta full, al menos que no tenga la pasiva Vale, ahora allí va a volver, estoy segurísimo Ah, que me pega mal Te va a tirar la E, Ari Joder, en cuanto salga el blue, me lo das, eh Yo creo que te tienes que pillar la grima No, 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 eh Ah, fuera de coña, eh, yo creo que es de los personajes más difíciles con los que farmear, eh Anivia, en early, claro, luego ya con la ulti y eso Luego flames soleadas en el solo Pero juego de esto, no es complicado al principio, eh, es un puto mal ¿Dónde va? Buena Vale, vale, geal Vale, ya tengo ulti, lo único es el mana No, hay que tener cuidado Dame que arriba, eh Vale Te cremo, bro ¿Quién? Draven Draven Sí, es un chulito Pues como Marta Una chula Ya es, eh Que no sabéis quién es Articuno, por favor Por favor Qué poca vergüenza ¿Tienes guapinato? Uy, vale Pues no podemos pusher entonces No gustaría irme a base Vale, vale, voy, voy, voy Por eso intento, estoy intentando pusher ahí Pero es que con este es complicado Voy Ay, puto Komin Joder Su puta madre Es que los básicos de Anivia es una puta mierda, tío Dios mío, mira, está aquí Y 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 la base, si no te iba a decir el sender mid, pero bueno, él puso esta torre, así que está bien. Nos vamos rápidamente, chicos. Me gustaría pillarme lágrima incluso de primeras, pero es que sí que ver el catalizador con anivia a nivel bajo, evidentemente, es muchísimo mejor. Vamos a hacer una cosa, vamos a pillar el catalizador y de ahí, como estamos jugando tan defensivamente, en plan, estamos jugando muy pussy, pues vamos a pillarnos en vez de pillarnos la vara. Vamos a pillarnos la lágrima para irla stackeando ya. Joder, qué susto me da. Ah, va. Dios, nos vamos a ir. Ya. Que a todo esto, Ari, Ari es el support, ¿no? Y lleva Geal, ¿no? Sí, llevan los dos Kion. Joder, no es. ¿Cuál es el main de Gago? Anivia no, desde luego. Se nota, ¿no? Joder, es que me jode, me jode mazo. Puto Yasuo con los movimientos de esas. Putazo. Ah, es que la pared, tío. Uh, no he dado. O sea, la puta. Con eso sí, luego Anivia es que mete un huevo, ¿eh? Yo solo no tengo ítems de AP, y mira. Llevo dos. Son dos, son dos niños, son dos, seguro. Claro. Ah, está solo. Ay, yo me pego. Ya no. Ya está muerto. Por si acaso, un básico más. Sí, sí, help. Dios, me ha hecho la cual. ¿Dónde vas? Ah, pringao. Buena. Digo, andense, no mete este, tú. ¿Cómo me ha dado? ¿Qué? ¿Has visto? ¿Qué? ¿Me ha dado, LOL? Dios, qué hitbox que me da. ¿Qué pasa, chicos? ¿Qué pasa? El hitbox que estaba? Mira mi cadáver. ¿Lo ves aquí? Sí, ha muerto. ¿Y la ulti estaba aquí? ¿Ha pasado por aquí? Sí. Ay, a mí me gritó. Ayuda. Pero no corras afuera. Quédate dentro, maeta. Lo siento allí, lo siento, lo siento. La verdad es que... Es que lo he visto ahí, está sabrosón, digo... Esa panene. Esa panene. No, se arritía. Luego te dejo ahí una equip, tío. Aunque aquí... Dark, por favor. Aunque va a hacer este tío Snowball. Y no queremos. ¿Qué saludo, Nad? Un saludo chulo, un saludo a Axedo. Chacado tu team, Omar. No hay ninguna opción de bolívares venezolanos para donar, por mi idea, tío. Tenemos dos. Dos utilities que hacen hacer. Sí. La podemos liar. Es que Nivea es un personajazo. Es muy buen campeón. Lo único que no me gusta de Nivea es... Lo único que no me gusta son los básicos. Es que joder, no es una puta madre para farmar en Erly, tío. Es que Erly es imposible farmar casi. Tienes que practicar bastante con él. Por qué coño, ¿eh? Vas a morir. ¡Toma! ¡En toda la boca, niño! ¡Uh! ¡Blu, blu! Sí, creo que acabé de salir, fíjate. Ahora mismo. Pero está, está ahí. Ahí está. ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Míralo! ¡Míralo, míralo! Está tremendo. ¡A por él! ¡Ti, tiri, tiri, tiri! Buah, espérate que está en el comemielda este. No lo va a robar, ¿verdad? Ahora pongo... Voy a poner un mulo. Un mulo. Un mulo. ¿Estás aquí ahora, eh? Por favor. Sí. Pasamos. Vale, ahora hacia allí. ¡Vamos a bot! Ven, por aquí, por aquí. Vamos a usar esto. ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos a bot, eh! ¡Wii! ¡Ay, puto coming! Buenísima. Bueno, esa ulti. A mí que sí. ¡Uy, qué hijo de puta! Ahí me la hizo la... ¡Ay, no le di a ella! Quería darle a los dos, tío. Quería joderle con el mu... ¡Uñú! ¡Hay que ir a poner otro! ¡Mierda! Pongo fail así a ese otro lado. Ya está. ¡Es south! Me quiero los minions. Los minions son pa' mí, chaval. Voy a poner el pink. Pongo yo el pink, eh. No pongo el ward. La verdad es que Aníbal es un personajazo, eh. ¡Tiro! 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 Y ahora qué atras. ¡Mira, mira, mira, Yasuo! ¡Vas a por él! ¡Turu, turu, 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 turu. ¡Un pink! Ráperlo tú. Te alado no, tío. Joder, quería meterlo en pasivo Qué puto Muerto Espera, espera ¿Ves? Te vas un momento y me zalean ¿Ves? Ahora sí que mola farmear, tío Pones la ult y es que farmea solo el cabrón Bueno, el cabrón es una tía de Anivia, ¿no? No, 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 no Habla como tía, yo creo Sí, yo creo que eres una tía A ver qué ni puta idea Tiro Apuesto en War Yo que sé Main Draven y jugando en animales aquí La Anivia Eh, le stune... ¡Qué puto! Ahí la ha hecho bien ¡Qué puto, tío! Me tomo el huevo ¡Ah, pringao! Toma, huevo ¡Qué putazo! Justo tiré la Q para stunearle y justo me comí su ulti Y entonces no pude detonarlo ¡Raúl, Raúl! ¡Qué pena! ¡Ulti! Perdón ¿Qué dices, chaval? ¡Lessauce, marcas! ¡Vamos, Esa Nami! Tienes que tirar el Essauce, marcas Sí que estáis un poco jodidos, ¿sabes? Por lo que veo Mira, un ping Pa' nene Te has quedado sin ping Tito Hostia, 2500 tú ¿Por qué no me he ido a una base? ¡Ya aquí, Dark! Por favor Que le tienen fuego Vamos a dejar la ulti ahí Para la lágrima ¡Chum! ¡Chum! A ver... A ver... Ahora es que con la Nibia te vas a base Si te tienes que ir a mear o te llama tu madre para hacer algo tal Justo en medio de la partida te vas a base Tiras de ulti y te vas Y se va generando ahí la lágrima al menos Parece que no, pero oye Si te vas a FK al menos Le sacas provecho, ¿no? A la FK Pues es una tontería Pero no lo es Un saludo a Pau Es una tía, ¿ves? Pues al Ticuno no lo es Mira, mira Ya estoy aquí Te ha gustado esa, ¿eh? ¿Te ha gustado eso, eh? ¡Vámonos! Puta Nibia, tío Me he asustado, ya, ya he liado Tú, 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 tú Tito Dos básicos, ya que estáis ¡No me voy a ir a la lista! ¡Uuuh! Está matado de dos básicos Nah, no matado de dos básicos Me acaban de estirar dos ultis Y así, tal cual Uy, chicos, muy mal, ¿eh? Chicos, muy mal Ah, si es que estamos aquí contra cinco, o sea Allí viene, o sea Me he tirado dos ultis Ay, que tengo que romper ya esto Alguna ayuda aquí en bot o algo No, 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 tío, o algo Que venga alguien ¿Qué es eso? A mí nunca me rankea, tío La verdad que no No ha venido nunca a mí en toda la partida Qué pena Qué vergüenza, tío Tenemos dos cc's, o sea Una moto segura Pero no es esto No se leo, ven ya Y gracias por la suscripción Arturo, Juan, Rad, Santiago No, que ya te lo he cantado Tú, 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 tú Si ahora estás tú Que no voy a por Liandry Fíjate, antes que por Liandry Si vamos a ir mejora por Zonias Que se triple me da mucho miedo Y nos va a venir bien en Zonias Además, tenemos un Yasuo en línea Así que, perfecto Y de ahí a lo mejor Liandry Que con la ulti tiene mucha sinergia Esa es lo de Roll Mierda, mierda, viene en... Turuturu, otra vez No sé, no sé por qué me extraño Está aquí, eh Vale, ese es, eh Está por ahí, está por aquí, ve Hay un pink aquí Yo puedo usar la flotita, ¿eh? Ir para allá ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Da igual, da igual! ¡Guau, guau, guau! ¡Sin miedo! ¡Y la ultima, Marta! Joder, macho, ¿dónde tienen el ward? Ya no Un poquito tarde, Marta Guapa ¡Sí, Diego! ¡Ay! Ya cuando me he ido, tira la ulti Vale, vete a defender mid Porque el blue acaba de salir Joder, ¿ya lo han hecho? ¿Lo tiene allí? Sí, se lo ha hecho allí ¡Qué cabrón! Eh, Dragon Up, ¿eh? Vete allí en cuanto... Vete ya, vete ya Que sale ahora Y vete ya Ah, LOL ¿What? Si te mueven Si te mueven te joden la ulti Eso es nuevo, ¿verdad? ¿LOL? Antes no era así Eso... Eso es nuevo, ¿no? Y ahora me suena esa mierda, ¿eh? ¿LOL? ¿Desde cuándo, tío? Joder, me he calado a puta, tío Qué mierda Eso no lo sabía Fíjate Eso no ha cambiado Antes no era así, ¿no? Piri, piri, piri Que si era así, ¿en serio? ¿Seguro? Hostia, pues no me suena Joder, fíjate si he jugado mal un poco con la nivela Yo creo que la tengo a nivel 2 O ni eso Si se me ha dado malo con esta, ¿no? Esto... Sí, sí, sí A eso iba Me la ha robado allí, ¿verdad? Ah, no, mira Bien Bien Espérate que seguro que viene Anivia Anivia, joder Ganplan ¿Viene? ¿Cómo no? Es que como Top está... Lo está apusando la Warwick Pues no es donde está Gamble A lo mejor los bajan, ¿eh? Viene allí Viene entre Sí, irnos para atrás porque creo que está yendo todo el mundo Yo eso también, incluso Ves, míralo, ya eso estaba yendo Ves Ay, ay ¡Oh, huevito! ¡Jódete! ¡Madre mía! Ese huevo que tengo, por favor Esos huevos que tiene Anivia No, pero joder La verdad es que... Puta pasiva, ¿eh? Así es que nunca muere, macho ¿Qué? Puta Navi Es que como lo hace Tiene un poder para robar kills ¿Qué? ¿Qué crea? ¿Tiras en una vuelta y termina llevándose la kill? Que sí, coño Tienes un don para robar kills, ¿eh? Con el super, además Es que un día me va a remurtar Es que joder, macho Que eres el super, coño Me puedo jugar tanto, tío Me ha pegado la maldad Tengo que tener cuidado Porque está allí Anivia Joder, Eko ¿Por qué me confundo todo el rato? Está allí también No, me piro, me piro Hay que tener cuidado aquí Uy, mira, Ari ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Vamos, chicos! ¡Oh, casi, tío! Una pregunta La E quita más cuando la otra persona está ralentizada ¿Vale? Pero Si tiro justo la E en el aire Y tiro la ulti debajo ¿Quita entonces más la E? No sé si me habéis entendido Es que aquí me ha pasado Y creo que no Yo no Que tiro a la E Mientras está llegando la E He tirado la ulti rápidamente Pero no sé si la he ralentizado Porque cuando tú tiras la ulti Tarda unas milésimas en En tener efecto Es la he ralentizado Si la E llega después, sí Ya, por eso mismo Yo creo que sí En parte Usale South, por favor Tu, 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 tu Te cantes un buen toco No, 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 no Te estoy viendo en Twitch y en YouTube a la vez Juanfe, pues muchas gracias, tío Un saludo Y gracias por el medio De las dos plataformas La verdad es que se agradece muchísimo, tío Eso es un grande Ese es aquí Ahí está Vale, esta acaba de vaquear Hostias Estoy yendo allí Estoy yendo, estoy yendo Estoy yendo Hostias, pero cabrón Espérame, que mira dónde estoy Que estoy en parla, niño Oye Toma la mierda Comeme nada Comeme los hue... Vale, ya Así que con Ani ya queda muy bien Eh, vamos Hostias, que están los tres Eh, vamos, vamos, vamos Sin miedo Qué cabrón No tengo el huevo, ¿verdad? No, no me tendré que haber metido Warwick ha tardado mucho, eh Warwick ha tardado muchísimo en meterse Creí que vendría ¡Ay, el Zony has podido! Dame su filipo Bueno, no habría pasado nada Habría mordo igual Pero, tío Es que eran tres Tío Tienes la E Pero se he pingueado Se he pingueado como un cabrón, tío En plan Vamos, vamos, vamos Me salió Penout Me salió Tío, en serio En puto serio Mi manera de pingarme del mundo Estoy en medio Estoy en medio de un streaming Y todo la hostia Y uno me pregunta ¿Me puede regalar a Chai? Encima en mayúsculas Joder, colega A esta gente Muchas gracias por la suscripción, Nyx Y no, a esa respuesta, pues no Pam, 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 pam Aunque si me donas 100 euros Me lo pienso O sea, a top Máser Pues el Leon y el señor No se leo Brian Se leo de Deiber Odaver Vives con tus padres, tío Esa mayor, loco Y sí Vemos mis padres Déjame el look Es que me viene, macho Mira, mira, mira Mira quién está aquí Mira quién está aquí Ostias Ven por aquí Ven por aquí Ven por aquí Ven por aquí Ven, ven Ahí está ¿Ves? Justo Te hago esta ¿Ve? Gracias Soy una mol Soy una molcito Ya, cállate Vale, tranquila Ya me callo Vale No, tú no No Dragón, eh chicos Chicos, dragón Muchas gracias por la sugerición Nyx Hay que tener cuidado Porque, míralo Están aquí Mira esa anillo Mira esa anillo Vámonos Te ha gustado, eh Te ha gustado Tiene toda ni puta idea Usarla, tú Ahora hay que practicar con ella Que sabiéndolo Tiene que ser Tiene que estar guapísima Hay alguien por ahí atrás Yo estoy buscando aquí Haciendo exploración ¡Eh! ¡Coño! ¿Qué está hasta aquí? Hostia, eso no me lo esperaba, eh A ver si se meten Y le meto ¡Coño! ¡Esto me ha... ¡Ah! ¡Pringao! ¡Hostias! Por la zona urbana Ahí está, justo ¡Pah! Digo Hay que caer por ahí Vale, ya le pillo un poco el rollo A Nibia, un poquito ¡Joder! Claro que es un personajazo, eh Tiro Podríamos haber hecho batón No, de verdad Pues no te digo yo que no Ah, está solo Gan plan vivo Vale Ah, qué pena Vale, yo Se llega a comer eso Y le meto ahí una Somanta, hostia ¡Ha hecho flash! Vale, gan plan no F Vale, han salido todos Han salido todos Cuidado, eh, chicos Tener cuidado Yo voy a posar esto Y me piro Pero lo más seguro es que Venga la por mí ahora ¿Qué haces? Me ven de tener un amor Eh, su blue sale ya Mmm Interesante Bueno, míralo Maldito, oye Ven ¿Vendrá alguien aquí? ¿Vendrá alguien? Atentos, eh A ver si alguien pasa por aquí Espérate Hostia Espera, 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 espera Va a venir el peor que desees Voy a romper Acabo de romper la piedra La piedra, sí La fruta Nada, que no viene nadie por aquí No me quieren Nada, me he pido a base ¿Tiene? ¿Muchas? Tanques no tienen Si no me pillaba Bastante el vacío Pero como no tienen tanques Pues me pido Leandry Va a ser bastante mejor A mi puto comien Tuturuturut Un saludo a main O mine Soy Pnud de Youtube Muchas gracias por verme Desde las dos plataformas, tío Se me parece mucho Tuturuturú Y gracias por el follow main Titiritiriti Ya estoy, ya estoy Tengo la W, pensad en la pared Voy a intentar meter ahí una pared Espérate, mira Llega hasta Atento, eh Atentan a mi Siempre se pilla a alguien Siempre No, no Te salvo Yo te salvo Ya no Atentan no Hostia, se me ha ido Es un poquito, ¿no? Como si me ha ido La Q esa Estaba Estaba estrés en reina Se me ha ido Se me ha ido No sé Creí que la tiraba para acá Y la he tirado para allá Así se ha nato cuádruple Que asquito dañía Esto hace la penta Ya que no Sí, espérate que choclas Tírate ulti Tírate ulti Para escapar Bien Que no se haga la penta No, que no se haga la penta Please No se hace No se hace No me jodas La de una penta No, tío Una penta Allí, no Please Joder, que asco Better G wins La verdad es que la skin esa de G está guapísima A ver si me la pillo A ver si la consigo Buena Buena ese G Joder, ya me ha muerto dos veces Cajo Voy al blue Dejarme el blue Eh, varón chicos Varón, varón Sí, sí, sí Que ha muerto el jungle enemigo Un saludo Hernán Un saludo Ion Un saludo a Peanut Si te dan 200 euros Me compras a Chaya Hombre Te compras 3 Hay 3 Chayas No, te compras Chaya Y arranca nada más, chaval Flipa, eh Pues eso es si me dan 200 Si me dan 100 euros Entonces solo Chaya No te lo mereces En todo caso Flipa Plas Vaya buena, chicas Voy a top Vete tú a mí, Dabaru, si querés No, ya va Vale A ver Dejaré la O-C Puesta Yo no sé Você, ¿sabes que haces tú? Ah, bueno Si ya tengo hasta el máximo No, no, la verdad Tiritititi ¡Lis löumuraí! No voy a pillar al gorrito A Harry Potter Me hace hilo Ok, estoy hasta Por pillarme el ángel Fíjate El ángel con anillos También estar chulo Entre el huevito y el ángel Bueno, quiero más daño Las pajas son malas Todo en exceso es malo Si no es en exceso, es bueno A tomar por culo Joder, que mierda No puedo escapar de él Que asco da Creo que no tengo warra Si no tiene warra aquí A tomar por culo Joder, que no llego Por si acaso, no me fío Uy, lo he matado yo No te lo crees ni tú No sabes ni como coño te ha salvado Aprieta el culo que casi traga la silla Estás tú que no Pero segurísimo Vale, ha vuelto a gastar Viene ahí, eso seguro Ah no, mira, está ahí Dragón, chicos Tiene que haber tirado el warra en su block Espérate Vale, vale Digo ¿No habéis matado a Yasuo al final? Vale, bueno, chicos Te has suicidado Sí, ¿verdad? No, voy a bot Voy a pushar bot, ¿vale? Me han salido Roberto Me han salido Miguel Vale, chicos Esta partida hay que ganarla Me han salido 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 Buenísima ese allí Vámonos Yo estoy en bot, ¿vale? Vale, vale Distraer ahí O pushar a to Bueno, pushar a to Liner Que yo estoy aquí En serio, ¿y no muere, tío? ¡Pura mierda! ¡Toma! Ja, 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 ja Jódete Cuidado Yo sigo en bot, ¿eh, chicos? Bueno Aquí hay tres A mí me va a bajar No, no Que se quede que tiene varón Que él tiene varón ¿Ves? Vale Bien, bien Tiramos esto Perfecto Tiro, sigo, sigo No, no, no Tiramos esto De puta madre Van todos Totalmente a la cuenta, ¿no? Como que sí Yo no tengo Yo no tengo Insignia ¡Cojo! Yo no sé ¿Por qué la gente Juega tanta En normales Con personajes Con Másteria 7 En plan, no sé ¿Qué juegas con los mains? Casi ¿Qué coñazo? Vamos a quedar Haciendo el tonto Y que este tire Buenísima allí Buenísima Vale, esta partida Está ganada, tío No tiene ulti Yazo, ¿eh? No tengo que ponerlo por aquí Uy, ver que usted se ha metido ahí Ojo lo que mete, Yazo ¿Lo tira? Pipiripiri 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 Vámonos Echo y Luden Yo creo que es mejor Echo y Luden Que... Que bastón de vacío Porque es que no tienen tanques Es que ni uno, además Yo creo que es mejor eso Echo y Luden, ¿eh? Yo lo veo mejor O incluso el Ángel, ¿eh? El Ángel estaría chuli Un saludo a Jaime Un saludo a Eduardo Un saludo a Marisol Y soy de West Por ese caso Gracias por su creación, OVNIR Oye, Marta Marta sigue viva Marta Sí, sí Ah, no sé Como no habla, Diego Vale, vale Tranquilo, tranquilo 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 Relájate Es que es eso Relaja la raja Relax your teeth No, es que Madre mía Como se me ha puesto Cuánto amor Cuánto aprecio Vale, hay un pinca No se lo voy a matar No se lo voy a matar No se lo voy a ver Alejandro Tiro Tiro Vale, ya estoy puseando esto, ¿vale? Espera Voy con vosotros Chicos No, no, no Cuidado Se me la metale la full Espera, espera Espera Sí, por eso Por eso Vamos, vamos No os peleéis Ni de coña No os peleéis Yo vi con mi amigo allí Ay, qué cabrón Me la cerró Espera Te salvo Joder, qué mierda ¿Qué? ¿En serio? Estoy ya muy fuerte No Eso le ha dado a mi baile No, chicos Matarlo, please Tío, el Driven El Driven está haciendo script Tinky Más de eso Venga, va, va Están Hice bien Puseando botón Mira cómo está la línea ahora Vámonos Marta, usa exhaust ¿Tienes el exhaust? No lo has usado Sí, la verdad es que no podía saber Tiro Allí más que nada No, 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 no No, 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 no 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 No, no No, no Pero qué cojones Joder Me he puesto nerviosito Digo a que me revienta Ahora, vámonos Sinceramente esta partida yo creí que la habíamos perdido Después de la pentakill de G fue como Esto está perdido Pues nada chicos Siento si no jugado muy bien y tal Pero es que no tengo ni puta idea usar a Nibia Y pues nada más, ya sabéis Si os ha gustado el like, si no os ha gustado el dislike Dejadme en la caja de comentarios que os ha parecido Y hasta el siguiente